Ayer hablábamos justamente de que la República Dominicana debe defender su posición ante el turismo, ante las denuncias que hacía el esposo de una ciudadana norteamericana que fue golpeada salvajemente en uno de los hoteles de la región este del país. Pues ayer la embajadora de Estados Unidos habló, recuerden ustedes que ellos como representación de Estados Unidos en República Dominicana mantienen una constante vigilancia de la seguridad y el entorno de los nacionales extranjeros, justamente norteamericanos en el país. Y cuando se le preguntó sobre ese caso, lo que dijo la embajadora de Estados Unidos, Robin Braynstein, es que la agresión sufrida por esa compatriota en un hotel de Punta Cana es un evento muy puntual y único, según las estadísticas que tiene la embajada de los Estados Unidos. Ella habló sobre la víctima, Tammy Lawrence Daly, que ha trascendido recientemente, esto fue el 29 de enero, sin embargo, hoy, en estos días, a raíz de mayo, es que viene y se hace público. Ahí justamente habla también la infraestructura hotelera, quienes tienen que ver con la infraestructura hotelera, y dicen que esta turista le había exigido al hotel 2.2 millones de dólares por la agresión sufrida. El hotel Majestic Elegance reveló que ella, que denunció la agresión en las instalaciones, había exigido esta gran cantidad de dinero, y que de no recibir una respuesta positiva, pues divulgaría el video donde se ve la agresión. Esto indiscutiblemente que todavía está empeorando. Está empeorando, y vuelvo y digo, las autoridades que tienen que ver con el turismo, que es un brazo de soporte de la economía nacional, tienen que dar una respuesta en cuanto a la investigación que se levantó, porque hay preguntas... Por concepto de que eran los 2.2 millones de pesos. Para ella no divulgar el video de la agresión que había sufrido en enero 29. Por la indemniza. Ella estaba diciendo, si usted me da 2.2 millones, yo me callo. Bueno, pero ese es el precio de su daño. Ese es el precio que ella calculó del daño que le provocó el hotel. A título indemnizatorio. Exacto. No, perece. De indemnización, no. Ahí se ve hasta chantaje, porque eso no se hace. Oígame una cosa. Si usted es agredido, el accionar debe ser de la justicia, la indemnización debe ser de la justicia, o de abogados entre abogados. Ella se manejó directamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si usted lo que quería era realmente que castigaran a quien la lastimó? Usted no incidió. En enero de esa fecha, ¿por qué usted va dos días después del hecho? Cuando se dice que usted fue violada sexualmente, yo no estoy cuestionando si fue violada o no, que se entienda. Yo lo único que estoy cuestionando es que es un hecho que parece manipulado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en mayo es que usted viene a divulgar la fotografía de lo que le pasó a usted en ese hotel? Yo lo que creo es que es una respuesta vaga del hotel. Gracias. Gracias.